Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal. Aún estamos en la V71, que hay un montón de funciones que no se han implementado y ya me ha aparecido la V72, alguna característica bastante curiosa. Vamos a descubrir entre todos las novedades que traerá esta actualización V72 y empezamos con un cambio importante. El primer cambio que vemos es la pantalla de arranque del dispositivo que ahora han añadido Meta Horizon OS. Antes solo aparecía el logo de Meta y ahora han puesto ya el nombre de Meta Horizon OS. Como sabéis va a ser un sistema operativo común para múltiples dispositivos de realidad virtual de terceros, así que supongo que es para estandarizar el nombre del sistema operativo. Y ahora vamos a entrar dentro de la realidad virtual para ver los cambios internos de esta V72 en PTC, que ya sabéis que es la versión Beta. Primeros cambios que he notado en esta V72. Lo primero es que podemos arrastrar directamente aplicaciones sin abrirlas a la ventana donde lo queremos hacer grande. Por ejemplo, recogemos WhatsApp, lo tiramos aquí y abriríamos WhatsApp directamente. Antes habría que abrir la aplicación y luego la teníamos que colocar. Ahora la podemos arrastrar donde queramos. Ya sabéis que lo podemos hacer lo grande que queramos y la posición. Ahora, por ejemplo, arrastro YouTube, pues lo mismo. Me abriría YouTube aquí. O si quiero abrir el tema de los eventos. Mantengo el botón apretado y lo pongo donde me interese. Bueno, es un pequeño ajuste, pero que es una mejora. ¿Qué más cambios tenemos? Si apretamos el modo Atención, han cambiado los iconos. Estos iconos de aquí abajo han cambiado de forma y son más blancos. Bueno, son ajustes menores, pero que se notan. Volvemos a la otra posición. También ha cambiado este icono. Un tema que sí que me ha gustado mucho. Si os vais a Accesibilidad, clicáis aquí encima y donde pone Audición, tenéis esta opción que pone aquí. Subtítulos en directo. Si lo activamos. Subtítulos en directo activados. Lo podéis activar por aplicación. Todas las aplicaciones que tenéis. Y juegos. Y esto es bastante curioso. Fijaros. Si ahora lanzo un juego que tenga voces, tiene que ser un juego que tenga voces. Por ejemplo, que saqué ayer del Room Escape. Si queréis ver el vídeo, lo dejaré arriba. Vale. Una vez estáis en el juego, en cualquier juego que tenga voces, en este caso voy a activar la voz. Fijaros. En tiempo real va subtitulando con unos textos que puede definir la posición y el tamaño lo que ha dicho la voz. En el idioma que lo diga. De momento, por ejemplo, si lo dice en inglés, pues os lo ponga en inglés. Si lo dice en español, hará la transcripción en español. Supongo que en un futuro dejarán que esta transcripción sea intercambio de idiomas. Esto puede ir muy bien para los juegos. Por ejemplo, en este juego no tiene subtítulos en inglés. Y a mí, oído, me cuesta muchísimo. Pero en leído, capto más lo que me dice. Hacerlo lo mismo. Vuelvo a activar. Es. Look everywhere and interact with everything. Es. Look everywhere and interact with the... Bueno, que dice... Que interactúe con los objetos que hay en la habitación. Ya sabéis que mi inglés es muy malo. Pero como mínimo leyendo, capto algo más de lo que oigo solo con sonido. Así que es una nueva función que ya os he enseñado. Que lo tenéis aquí, en subtítulos en directo. Y luego también podéis personalizar el estilo. El tipo de tamaño. Yo lo tengo grande. Pues podéis cambiar el color de la letra. El fondo del color que lo queráis. Por ejemplo, podemos... Fondo rojo y el texto negro. Le damos a reanudar. También se han actualizado los dos mandos. Y lo que es la aplicación de PC. También ya me aparece la V72. Hablando de PC. Microsoft ha confirmado que este diciembre saldrá una actualización para Windows 11. Para ya poderse emparejar directamente con MetaQuest 3. Y que nos aparezcan ya las ventanas de lo que es Windows 11. En una ventana dentro del sistema operativo de MetaQuest. Esto puede ser también muy útil y muy transparente para trabajar. También se ha actualizado MetaQuest Link. También funciona bastante más fluido con el PC. Está haciendo pruebas y se conecta más rápido. También parece que hay una actualización a nivel de avatares que se van mejorando. Y han implementado una función para poder utilizar llamadas a través de Messenger. Utilizando nuestro avatar. Esto también es una nueva implementación que hay en esta V72. Poder utilizar nuestro avatar para responder dentro de Messenger por audio. Y que vean nuestro avatar. También comentan que se va a habilitar una cámara selfies. Para poder enseñar nuestro avatar de Horizon Worlds. Como veis, no paran de darle caña a todo el tema de avatares y a sus mundos virtuales. Otro cambio que tenemos en Horizon Worlds. Es que están empezando a introducir el tema de la monetización. Para poder convertir cash real en moneda para los mundos de Horizon Worlds. Tanto para comprar objetos, vestimentas. Como para poder entrar a zonas VIP de los mundos de Horizon Worlds. Ya ves que Meta empieza a mover ficha para monetizar sus mundos virtuales. Y por último yo diría que hay mejoras a nivel de visuales. Yo diría que ahora el tema de la cámara más de cerca. Veo el tamaño de mi mano en este caso con el teclado. Aparte de menos distorsiones. La escala la veo mucho mejor. Veo que la escala de realmente de lo que veo a través de las cámaras. Y el mundo real. Está más conseguido. Antes lo veía como más grande, más distorsionado. Y ahora lo veo más a escala. Estoy viendo más la escala de las cámaras. Así que encuentro que han hecho mejoras también en las cámaras. Y poco más en esta V72. Si os enteráis de algún cambio que no me haya dado cuenta. Lo dejáis en comentarios. Bueno, no sé qué os ha parecido esta actualización. Os ha llamado la atención. ¿Hay alguna característica que os haya gustado? Dejármelo en los comentarios. Sobre todo dejadme feedback. Que me ayuda mucho a seguir trayendo contenido al canal. Que ya veis que siempre estoy al día de las últimas noticias. Para manteneros a todos actualizados con la última información relacionada con nuestros mundos de la realidad virtual. Y la realidad aumentada. Así que perder un minutillo y dejarme un comentario. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.